Aquí ya tengo todos los ingredientes preparados y los vamos a ir incorporando aquí al pasatodo o pueden ustedes hacerlo en una procesadora o en una licuadora, lo que ustedes tengan en este momento a mano. Entonces vamos a ir colocando el ajo, el tomate, los pepinos, el ají morrón verde, todo, todo, todo aquí. Así, un poco de aceite, aceite de oliva de muy buena calidad, agua, un poquito para hidratar todo esto, para que pueda correr más fácilmente. Luego pancitos, así, miguitas de pan, sal, pimienta y así vamos a ir procesando todo perfectamente. Le vamos a incorporar también este tomate que tengo aquí y así vamos a ir pasando todo, 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 así, procesando y triturando todo. Así, perfectamente. Y una vez que yo pase todo y triture, voy a obtener esta textura que tengo aquí preparado ya para todos ustedes. Luego van a ver en la receta la cantidad exacta de todos los ingredientes que necesitamos. Y qué buena idea, como dije al principio, es tomar sopa todo el año. En este caso, sopa fría, un riquísimo gazpacho andaluz. Y este es el plato que hoy preparé para todos ustedes. ¿Qué les parece? Buena propuesta, ¿no?